...todas sus investigaciones en la vida y en la obra de Berlanga. Tiene varios libros y revistas y artículos en revistas especializadas sobre la vida y la obra de Luis García Berlanga. Además, ha trabajado en Radiotelevisión Valenciana hasta que se cerró. Y ahora ya se dedica a la docencia como profesor de lenguajes audiovisuales, periodismo radiofónico, como he dicho, en la Universidad Miguel Hernández. En el 2009 fue presidente del Comité Científico Organizador del Congreso sobre Luis García Berlanga, celebrado en la ciudad de La Luz, de Alicante. Y hoy nos viene a hablar del título de su conferencia, Ese entorno, cultura y amor en la mujer berlanguiana, el caso de novio a la vista de Luis García Berlanga. Sin más, le dejo la palabra a Nacho. Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias, Begoña, por invitarme, por supuesto. A la filmoteca, a la universidad, de la que fui alumno hace ya demasiado tiempo. Estábamos hoy haciendo recuento de años y, madre mía, aunque soy joven, pero hace muchos años que estuve en el CEU estudiando periodismo. Y, bueno, decir también que sí que es cierto que estoy, llevo muchos años investigando a Berlanga, pero bueno, no al nivel de los anteriores ponentes, ante los que me arrodillo, figuradamente, por todo lo que hemos aprendido y por todas las visiones fantásticas que nos han dado en este día que he estado hoy. El pasado día no pude estar, fue una pena, pero bueno. En principio, bueno, me ha tocado ser el último. Tiene sus pros y sus contras. Sus pros porque seguramente podré aportar algo que nadie ha aportado, no sé, ahora lo veremos, y los contras porque ya estáis cansados y también al ser un tema tan apasionante como concreto, pues muchas de las cosas os van a sonar. Voy a intentar pasar rápido las cosas de las que ya se han hablado y las que no, pues vamos a hablar de ellas. He preparado en principio, iba a hablar más de Novio a la Vista, pero intuyendo que siendo el último y viendo los títulos de las anteriores ponencias, pues me he centrado al final, aunque voy a hablar de Novio a la Vista, en la descripción de la mujer berlanguiana, que es algo apasionante, que es de lo que ya han hablado los ponentes anteriores, pero vamos, voy a incidir un poco en la descripción de la figura especial de la mujer en varias de las películas y también tendré algún guiño, sobre todo con Buñuel y algunas similitudes, algunos enganches, algunas continuidades, algunos, como digo, guiños entre ambos cineastas que he encontrado del análisis. Voy a poner unas diapositivas y medio fragmentos de películas, ese es el sistema un poco de la ponencia. Bueno, pues la mujer en el universo berlanguiano, que supongo que habréis oído hablar del concepto universo berlanguiano, que es todo aquello que rodea el cine y la vida de Luis García Berlanga, un universo coral en el que hay cientos y cientos de personajes con situaciones de sainetes costumbristas, que como muy bien Rafael nos comentaba antes, impiden que se subtitulen muchas de sus películas, cinco o seis personas hablando al mismo tiempo es imposible. Bueno, pues eso, el universo berlanguiano tiene unos ingredientes comunes, la coralidad, el costumbrismo, el neorrealismo en algunas de las películas, sobre todo de las primeras, Plácido, y por supuesto elementos fundamentales como la mujer que aparece absolutamente y evidentemente en todas sus películas, en algunas de forma más testimonial y en otras de manera determinante e incluso desgarradora en alguna de ellas, como el verdugo. Bueno, como decía, es un elemento común indispensable en distintos grados de implicación y repercusión en todos sus guiones, desde lo testimonial a lo determinante, no necesariamente cronológicamente la figura de la mujer no va evolucionando según evoluciona la cronología de las películas, va y viene, no quiere decir que en la primera película la mujer tenga un papel testimonial y en la última sea determinante, sino que, como digo, se alterna en las películas. Con intensísima influencia en muchas de sus películas de los papeles de la esposa y sobre todo de la suegra, que creo que es algo que no ha salido, al menos mientras he estado yo aquí prestando atención, no se ha hablado del papel de la suegra, que es muy importante en muchas de esas películas, sobre todo en La boutique, que es una película poco conocida y que yo considero que es vital para entender el papel de la mujer en el universo berlanguiano. Como ya se ha dicho, la mujer persigue, anula, condiciona y manipula al hombre berlanguiano, así es desde la primera hasta la última película, con picos de intensidad, como he dicho, para superar todas estas trabas y como culminación de imposibilidad de combatir a la mujer. Berlanga inventará tamaño natural, que es el momento cumbre, el clímax, el punto de inflexión de la presencia de la mujer en esta película, que es la historia de un hombre que decide desaparecer del mapa social para crear un submundo con una mujer ideal, que es una mujer de plástico, por tanto sin vida y sin la posibilidad de desarrollar todos esos rasgos opresores. Pese a diseñar, esa mujer que no le puede hacer la vida imposible, que no le puede contestar, que no le puede manipular, que no le puede condicionar, el mismo Berlanga en ese arco dramático, en ese arco berlanguiano, no consigue superarla y al final, como sabéis, muere, porque su propia locura le lleva a suicidarse y a sentir incluso celos de la propia muñeca. O sea, el momento culmen es tamaño natural. La mujer, las relaciones en pareja, la madre, la suegra, la esposa, son prototipos de personajes que Berlanga emplea una y otra vez, asociados principalmente a la desesperación, a la privación de la libertad o al desencadenante de tragedias. Siempre acusa, siempre participa el personaje femenino en ese toque pesimista, en ese camino sin retorno, en ese final infeliz de todas sus películas. Pero es Berlanga o misógino, es algo que también habéis hablado estos días y que voy a insistir, incluso con citas del propósito, el propio maestro, en la negación de que él es un misógino, como entendemos, como se describe en el diccionario, como entenderíamos cualquiera de nosotros lo que es un misógino. Después de ver alguna de sus películas, podríamos pensar perfectamente, incluso escandalizarnos, de alguno de los papeles que desempeñan mujeres o que aparecen en los guiones de Berlanga que podrían ser calificados de misóginos. Sin embargo, no es así. En la entrevista le ofrece a Cañeca y Grau, Berlanga, lo describen, mejor dicho, como que no es el típico ligón, es más bien el típico tímido, quiere que las mujeres son superiores a los hombres, por tanto, las teme y las respeta y eso explica que utilice barreras como defensa o por timidez en su trato con las féminas. En realidad, como se ha comentado anteriormente, lo que quiere es superar a la mujer a la que considera tremendamente superior al hombre. Bueno, en la entrevista a Hernández Hidalgo, que es otro libro indispensable para entender a Berlanga, dice que si vamos a hablar de misoginia, la mía es compleja, enrevesada y no va nunca por el lado machista de pensar que la mujer es un ser inferior que está mejor fregando en su casa. Todo lo contrario, ojalá fuese así, insiste en la idea de que es tan superior que ojalá estuviera fregando en casa y no siendo superior al hombre. Mientras que la fijación por la mujer es evidente, en casi todas las películas el personaje principal suele ser un hombre, siempre es el hombre, casi siempre es el hombre de un personaje principal, aunque casi siempre la fémina es la que acaba dominando y superando. Como he hablado antes, como he citado antes en la película La boutique, de las más desconocidas, es el claro ejemplo de esa película en la que se presenta un hombre dominador acostumbrado a disponer de varias mujeres con sus vicios, con sus carreras de coches y al final consigue la mujer no solo acabar con su vida, sino antes transformarlo y mediatizarlo y ponerlo a sus pies condicionado por supuesto con la suegra. Perales, otro gran estudioso de Berlanga, dice que el hombre berlanguiano es un ser susceptible de manipulación, posee una débil personalidad y es incapaz de asumir la responsabilidad de sus propios actos, renuncia a libertad y obedece a todo aquello que le dicta la mujer, incidiendo en la idea de que no es un ser misógino. El hombre berlanguiano suele separarse de la sociedad en un mundo aparte, en ocasiones condicionado por segundas personas que suelen ser mujeres, especialmente en El Verdugo o Viva los Novios y en otras aislado por decisión propia como Michel en Tamaño Natural y en París Tumboctu. Son dos películas en las que el papel de la mujer condiciona totalmente imaginaos en El Verdugo el papel desgarrador importantísimo determinante de la mujer o en Viva los Novios que es una película también o por desgracia no muy conocida en el ámbito general y en el que José Luis López Vázquez sufre durante toda la película el asedio a la persecución del matrimonio al que va a someterse con una mujer a la que casi no conoce el avenido del pueblo y a casarse en Sitges ni más ni menos la ciudad del pecado una de las ciudades del pecado pues va a casarse con una mujer a la que casi no conoce al tiempo que conoce valga la repetición a una irlandesa católica de la que queda totalmente enamorado y con la que no puede estar el papel de la suegra es fundamental de la mujer en este caso de su madre resulta fundamental como elemento opresor y que no va a dejarle salir de esa especie de tela de araña social que les atrapa a los hombres en estas películas voy un poco de piso con el tema de la misoginia porque ya es algo que habéis visto más o menos el hombre en las películas berlanguianas es un monigote un ninot de una falla valenciana apelando un poco al toque siempre folclórico de Berlang en sus manifestaciones y en muchas de sus películas que anda perdido dentro de sus propias fantasías y su papel evoluciona con el paso del tiempo de sus primeras películas tratando de salir de la pobreza pasa a una segunda época en la que está condicionado por el aislamiento y el control de la mujer sí que hemos dicho que la evolución del papel de la mujer no es cronológico pero de alguna manera sí que se va complicando hasta llegar a un momento cumbre a esa trilogía de películas que yo sostengo que son cuatro y no son tres en las que parece que odia a la mujer que es la que desencadena la tragedia de los personajes masculinos como os decía Berlanga en sus guiones o en Rafael Azcona en la mayoría de ellos teje una tela de araña simbólica y real como ahora veréis en las que acaban cayendo los personajes principales masculinos una tela de araña tejida por la mujer la que es su mujer o la que será su mujer depende de la película por la madre de su mujer o por su propia madre una tela de araña social de la que no puede salir y de la que quedará atrapado de manera trágica vamos a ver ahora un pequeño fragmento de dos películas que os van a sonar unas abismos de pasión y otra vivan los novios en la que está presente la cuestión metafórica de la tela de araña en la que queda el personaje masculino atrapado en el caso de abismo de pasión es el momento esta mañana se ha hablado de este momento de la película desde el punto de vista de los insectos yo la trato desde el punto de vista metafórico poco antes de cometer el asesinato del personaje principal cuando ya ha conseguido no es que haya conseguido cuando ya ha vuelto a la casa a por Catalina cuando ya considera que está reunido los ingredientes necesarios para poder acabar con esta pesadilla que está privando y que va a privar de la propia libertad de este personaje al que seguramente van a quitarle la casa por su deuda con el juego cuando ya ve que están todas las piezas de la ajedrez colocadas para acabar con él utiliza Buñez la metáfora de capturar al insecto que va a depositar sobre la tela de araña para que quede consumido y quede atrapado y finalmente morir Berlán utiliza la metáfora de la tela de araña de la araña en este caso para ilustrar esa sensación de José Luis López Vázquez en Viva a los novios de estar totalmente atrapado por el matrimonio y por la muerte desagradable de su propia madre que la ha cometido por culpa suya por irse de picos pardos la noche antes de su boda antes que estar con su madre anciana entonces utilizan ambos dos la metáfora de la tela de araña en Viva a los novios esto es Viva a los novios ¿la habéis visto? ¿alguien la ha visto? las primeras filas ya lo sé bueno pues las que no lo habéis visto José Luis López Vázquez como os he contado antes brevemente viene de un pueblo a casarse en Silles con la novia casi a distancia de toda la vida y al final ha muerto su madre él no consigue estar con la atractiva mujer irlandesa con la que quiere estar que se va en un parapente se aparta una parapente y estamos en la escena final en la que la comitiva fúnebre que ha traspasado todo el pueblo con fantásticas suecas y nacionales e internacionales de muchísimos otros países en bikini en un contraste fantástico de la caravana mortuoria decimonónica con las las fantásticas mujeres se dirigen hacia el cementerio a enterrar a su propia madre y ahora veréis como escenifica de manera más magistral desde mi punto de vista como escenifica ese trayecto hacia la infelicidad José Luis López se está escapando quiere huir y lo están arrastrando literalmente quiere huir porque ha visto a la irlandesa que va en el parapente y quiere evidentemente ya de manera física y notoria huir de lo que le espera pero su propio entorno su propia sociedad es la que le está secuestrando para ir donde no quiere ir realmente bueno es de los pocos elementos iconográficos de las películas de Berlanga muy ilustrativo evidentemente otros son la banderita estadounidense en Bienvenido a Mr. Marshall por la acequia cuando han pasado los americanos de largo y como digo es un guiño que quería hacer a un poco las jornadas y la relación Berlanga-Buñol siguiendo con el análisis de las películas no de todas sino las que he considerado que el papel de la mujer es más importante aunque en todas insisto hay un papel relevante de la figura femenina esa pareja feliz una de las personalmente películas más redondas y más vigentes es un tema muy importante de la que bueno se ha escrito bastante es el de la vigencia son películas que vistas 40 años después 30 años 50 años después son totalmente adaptables a nuestros tiempos a nuestra sociología no hemos cambiado tanto en 50 años entonces esa pareja feliz es una película muy actual que podemos ver hoy en día y que no desentonaría en absoluto con situaciones de crisis de cursos por correspondencia que son un engaño de crisis de pareja de broncas entre la pareja provocadas por el trabajo vamos cosas muy actuales en esa pareja feliz el papel de la mujer ya empieza a ser condicionante y lo que le sucede a Fernando Fernández es que se siente condicionado valga la repetición y se siente conducido hacia el matrimonio cuando él realmente lo que quiere y lo que manifiesta notoriamente lo especifica varias veces es marcharse a Alemania para progresar algo es un deseo español hablo de la vigencia hoy en día la gente o se está yendo o se quiere ir a Alemania en el caso de esa pareja feliz no lo no lo consigue y sigue y está atrapado nuevamente por esa tela de araña social que le conduce a estar casado con con esta amable señorita que lo arrincona en una nueva tela de araña que es la noria en el en el frame de de vuestra izquierda se para la noria en lo alto y ahí le dice que se tiene que casar y que esto no puede ser y que esto no puede ser el siguiente frame de la película es entrando en la iglesia o sea no ha tenido opción hasta ha quedado atrapado en esa tela de araña y la siguiente como digo la siguiente el siguiente frame ya es la boda bienvenido Mr. Marshall el papel de la mujer sí que es más testimonial supongo que por la influencia de de Bardem no porque fuese Bardem sino por las las líneas ideológicas y los temas que se tratan en esta película el papel de la más importante en esta película es el de el de la maestra y su sueño erótico nunca ha rodado o el de la bailadora que lo único que dice en la película es Ozu no tiene un papel fundamental la mujer en esta película en esa pareja feliz sí como os decía vamos a ver un trocito como os decía es un papel condicionante y vigente por lo que os decía anteriormente de las discusiones y de la relación en pareja que podría ser perfectamente extraporable un programa estupendo una española y otra de Rita Heibor en colores Lolita la ha visto ya y dice que es preciosa pero de esas que te gustan a ti con música de bailes ¿Quieres callarte? Pero Juan ¿Qué me dejes en paz? ¿Qué? ¿Pero qué te pasa? Nada ¿Entonces para qué te pones así? No hay quien te entienda ¿Pero te quieres callar de una vez? Que no le dejas a uno tranquilo un momento Bueno ¿Pero yo qué he hecho? Si todo te lo dices tú Oye Juan ¿Cuándo vas a recoger todo esto? ¿El qué? Todos estos chismes así no se puede tener nada limpio Mejor Que no se te ocurra tocar nada ¿Sirven para algo? Pero qué mala idea tienes Sirven para lo que yo Para nada ¿No es eso lo que querías decir? ¡Di! ¡No es eso! Pero Juan ¿A qué viene a ponerse así? ¿Qué te ha pasado? Siempre igual Bueno El personaje masculino explota cuando se ha dado cuenta de que ha sido atrapado nuevamente por esa tela de araña que siento ser pesado pero es muy ilustrativo y de querer irse a Alemania a progresar se ha quedado en España ha tenido que hacer unos cursos de radio por correspondencia que son estos diplomas que están por ahí arriba colgados y atribuye su desgracia al papel de la mujer que es la que le obliga entre comillas a casarse ¡Guiñe, guiñe, guiñe, guiñe! Todos los días Bueno, ya te puedes quedar tranquila ya te has salido con la tuya ¿Ves? ¿Ves? Para nada Esto no sirve para nada Ni yo Y encima me han echado Sí, sí No pongas esa cara Me han echado unos estudios ¿Estás contenta? ¿No era eso lo que tú querías? Y tu madre también Ya estaréis contentos todos ¿No decías que no te gustaba que trabajase allí? Pues ya está Yo nunca te he dicho eso Todo te lo inventas tú Yo no he dicho eso Yo no he dicho eso Yo no he dicho eso Mira, no me saques de quicio Yo no invento nada Oye, toda la vida he querido salir adelante Claro, es como esta escena que roza a veces un poco el maltrato psicológico podríamos decirlo Aparece ya la figura de la suegra y esa desesperación en ese estado de irritación total que atribuye a la mujer Luego, para los que no has visto la película participan en un concurso radiofónico que ganan y acaba siendo un desastre porque no encuentran la felicidad realmente con todos los premios que consiguen con el concurso Plácido es otra de las grandísimas películas Bueno, evidentemente para mí todas son fantásticas La mujer ocupa un lugar secundario La mujer de Plácido concretamente la esposa de Plácido se dedica a criar a los hijos a la casa y en otras fases de la película la final encarna el pecado el pecado como se indica explícitamente Concheta que es esta señora de aquí en medio es acribillada socialmente ante en estas fantásticas escenas corales en las que están todas las familias algunas de las familias aristocráticas reunidas que han apadrinado en Nochebuena algo muy vigente también que vemos en los periódicos cada Navidad han apadrinado a un pobre para que pase la noche de Navidad una familia de riquitos o de que dicen que son riquitos en esta película se habla mucho de la hipocresía social adopta entre comillas a este señor una para Nochebuena y la otra familia a esta señora total que el hombre se está muriendo va a morirse en esa noche y por supuesto les arruina la noche y lo hacen costar de manera explícita les arruina la noche a la familia y al enterarse que Concheta no está casada y está viviendo en pecado con el señor con este señor con este abuelete pues provocan una boda ridícula para que pueda superar el pecado además aparecen estos personajes aristócratas femeninos que son extremadamente cotillas extremadamente criticones que también aparecerán en en Novio a la Vista con la figura de las señoras que están viendo observando a los Villanueva si llegan si han abierto la ventana quién es la espía rusa y esta gente como decía Amplacio es el papel de la mujer es más social más de crítica de la hipocresía social de la época Viva los novios es ya hemos hablado ya hemos visto el fragmento de la tela de araña describe la época del destape vamos antecesora del landismo totalmente critica la opresión del matrimonio y la búsqueda de la libertad masculina en una simboliza y representa una época muy difícil de la historia de España con privación de libertad para hacer para conseguir elementos tan importantes y tan básicos como escoger con quién quieres estar José Luis López quiere estar con la irlandesa fantástica y se ve abocado a casarse con esta señora con la exigencia de su madre de él que encima está allí presente y que va a morir bueno vamos a ver el fragmento por tu culpa todo por tu culpa canalla sinvergüenza no grites los clientes que se enteren y su jefe que lo sepa su jefe dejó a su madre sola para irse a pendonear nada bueno como habéis visto no tenía suficiente José Luis López Vázquez con la tragedia de que ha fallecido su propia madre anciana al resbalarse mientras él se iba de juerga la noche antes de su boda sino que se escenifica con el lanzamiento de la tarta pues violar algo tan tan sagrado como es la madre y encima muerta es una escena cómica pero que no deja de ser reveladora de pues esa transgresión tan importante sobre todo por el tema de la madre como digo una institución en aquella época tan respetable y llegamos al verdugo que es desde mi punto de vista el papel en el que la mujer oprime desgasta desangra al personaje masculino que es el funerario que queda prendado de la hija del verdugo y que acaba casándose de penalti con ella cuando nuevamente quiere irse a Alemania a progresar y a estudiar mecánica y a ser una persona a enriquecerse culturalmente y a progresar en la vida además en esta gran escena se representa de manera freudiana podríamos decirlo de manera kafkiana también metafóricamente encontramos elementos fundamentales que nos hablan de esa situación de esperpento al tiempo de terror en el que vamos a escuchar el sonido de los hierros del garrote vil dentro de la maleta y vamos a comprobar como el funerario desciende hasta el infierno para encontrarse por supuesto en el infierno con el pecado que será su futura mujer a la que dejará embarazada fuera del matrimonio este es José Luis digo el funerario que después de admirar entre comillas la obra del verdugo Pepisbert que ha asesinado entre comillas o sin comillas a un reo se ha dejado la bolsa la maleta con los artilugios se los ha dejado en la prisión en el coche perdón porque les ha acompañado el funerario acompaña a Pepisbert y se deja en el coche la maleta y es el funerario el que baja con mucha prisa como ahora veréis y con cierto asco con cierto reparo como coge la maleta y se la va a devolver al verdugo con tan mala suerte para él a posteriori no en ese momento que conoce a la hija del verdugo de la que se enamorará y con la que se casará y arruinará su vida porque va a heredar el trabajo de verdugo para poder obtener un piso por su condición de funcionario va a ser un desastre porque va a acabar matando a una persona fijaros en los detalles de los que os he hablado ¿qué pasa? buenos días señora yo quería dejar puerta C es para el señor Amadeo aquí no se deja nada esta es una casa honrada cuidado señora que yo no tengo nada que ver con esto bueno bueno ¿he escuchado los ruidos de los cierros? le tocan a mi esta cosa está a punto de salvar al pecado pero ¿qué quiere? perdone si la he molestado pero es que la portera me ha dicho letra C y por lo visto se ha debido equivocar bueno esta es yo quería ver al señor Amadeo está adentro traigo el maletín padre que le traen el maletín hombre bueno como habéis visto la escenificación del infierno es reveladora y es el inicio del final de este personaje que acaba como os he dicho matando a una persona heredando un trabajo horrible y en contra de su voluntad nuevamente atrapado por esa tela de araña social impulsada por una mujer Calabuch que es la película más deliciosa de Berlanga el papel de la mujer es circunstancial es la película más idílica más tierna y la mujer trata de volver al redil al incorregible Langosta Langosta es el el personaje que se dedica al extraperlo pero que además proyecta las películas en el cine que vive en la cárcel porque se dedica al extraperlo vive en una cárcel en la que no hay llaves en la que puede entrar en la que puede entrar y salir y el papel de la mujer en este caso es el de intentar llevar a Langosta al buen camino a que deje de delinquir a que se centre y a que finalmente se case con él no es una película en la que el papel de la mujer sea demasiado especial la boutique sí el papel de la mujer es totalmente determinante quizás junto con el verdugo es el más cruel con la figura de la suegra como ahora veréis estelar con un grado de manipulación total que consigue cambiar la manera de vivir de un personaje gigoló con éxito entre las mujeres con su coche de carrera con sus amantes con sus amigos consigue darle la vuelta engañándole haciéndole creer que a la mujer le quedan pocos meses de vida consigue manipularlo para acabar sometiéndolo a su poder y finalmente cuando ha conseguido desesperarlo él intenta provocar un accidente en la casa que acaba dando la vuelta y muriendo él electrocutado de hecho el título original el título para el que se pensó esta película es la piraña no la boutique y es bastante explícito el título de la piraña son las pirañas madre e hija las que se comen o intentan comerse al personaje masculino de hecho cuando consiguen eliminarlo la película acaba con una última secuencia en la que planean cómo engañar a otro hombre para volver a sacarle los higadillos este es un trozo de fragmento de la película mire la suegra es médica sofisticado algo inusual vístalo y lo pone con los otros hola esta es la protagonista cómo estás mamá hola hija es un gran plan secundaria por cierto y esta vez hasta cuándo durará la carrera vuelve el jueves y tú te lo crees ¿no? para ti que un marido deje sola a su mujer 72 horas a la semana te parece una cosa muy normal tú con venir a buscar a tu madre para ir al cine lo arreglas todo ¿verdad? me fastidia estar sola mamá a ti lo que te fastidia es otra cosa desabróchame sabes que tu matrimonio es un desastre un verdadero desastre hija mía otra vez y no quieres reconocerlo yo sé lo que me digo como si eso fuese una vergüenza pero no nos vamos no me esperan trellizos vaya es la venganza de la pildorita no comprendes hija que un marido debe divertirse únicamente con su mujer lleváis un año de casados un año y cuatro meses más a mi favor ¿y qué? nada ¿nada de qué? nada de nada y cuando en un matrimonio no hay no hay nada mamá ¿qué es eso? el parto sin dolor ¿cuestra intimidad es normal? mamá claro que sí ¿sin trampas? tú misma me recetaste las píldoras eran para la luna de miel ya no las uso perfectamente enhorabuena no hacéis trampas ¿y frecuencia? no creo que sea una cosa como para llevar la contabilidad digo yo te habla el médico no la madre ¿frecuencia? o Ricardo no Ricardo sí no te enfades yo solo quiero ayudarte claro no es como al principio llega a casa cansado trabaja mucho no sé de vez en cuando lo normal pero mamá no he venido aquí para hablar de eso yo he venido ahora ¿sí? quiero presentarle a mi marido encantado señora muy hermoso ¿eh? pasen a ver al niño sí vamos mírenle se pasaría el día en la teta es un tragón felicidades a los dos chiquitín gracias doctora muchísimas gracias de nada encantada señor mucho gusto adiós o sea que de vez en cuando lo que significa que rara vez y quizá la culpa de todo sea tuya la verdad hija mía es que resultas bastante aburrida con ese aire de mosquita muerta ¿no podrías vestirte de otra manera con unos colores más alegres con más de ahora va a resultar que soy una defesión bueno se ha desincronizado el audio cosas de los ordenadores bueno queda claro que son dos pirañas sobre todo la madre la suegra en este caso la suegra del pobre hombre y que evidentemente la campaña es directa y vamos consigue en su propósito como os digo el papel de la mujer aquí es determinante es influyente y consigue su cometido esa mujer inteligente moderna manipuladora y capaz de todo enfrente del hombre que aparentemente es el que tiene el poder el que tiene sus amantes el que tiene sus coches de competición pero que acaba sucumbido engañado por estas pirañas que se alían para conseguir que tenga un hijo y que caiga nuevamente en esa tela de araña tamaño natural podemos definirlo como la deformación total evidentemente no llega a ser una mujer es una muñeca de plástico el dentista pierde el norte hipoteca su vida en torno a una muñeca a la que ama castiga y con la que acaba su vida como hemos dicho antes es el clímax de la progresión degenerativa del papel de la mujer que deja de ser una mujer aunque cumple con esos requisitos manipuladores el hombre es tan tonto es tan poca cosa que acaba manipulado por una muñeca en realidad por el mismo además con un final que podemos en otro guiño comparar al de otra película que sonará esto es el final de tamaño natural le han robado la muñeca unos paletos españoles le han robado la muñeca y ha montado una orgía un barra con el que vivieron los trabajadores españoles y la ha ido a rescatarla y se la lleva estamos en ese momento una muñeca que le ha consumido la vida y que la ha transformado y ahora mi querida mujer ¿qué hacemos? ¿te devuelvo al Japón? o te llevo a casa y te perdono o te hago puta y te chuleo a fin de cuentas creo que sea eso lo que te gusta o acabamos como una bonita historia de Moa pese a ser una mujer de plástico pese a conseguir la ruina del hombre la única que sobrevive de alguna manera es la propia muñeca la propia mujer que emerge y flota está un poquito salida se la ha llevado a la tumba con él en este caso de manera voluntaria pero en realidad ha decidido él morir con ella la propia muñeca la propia muñeca Amén. 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 Si Berlanga es misógino, es por miedo, porque considera a la mujer biológicamente superior, como hemos dicho, le provoca fascinación y odio y Berlanga dota a la mujer de un afán devorador del personaje femenino. Como ya se ha significado el otro día José Luis García Berlanga ya insistió en este tema, se habla de un ciclo cinematográfico con la boutique Vivan los novios tamaño natural, que son tres de las películas de las que hemos destacado, más una que no llegó a rodarse, como el ciclo cinematográfico de la misoginia. Yo añado, esto es cosecha propia, y bueno, como estoy yo aquí, por lo digo yo, si no, pues, quien quiera rebatirlo que lo haga, yo añadiría el verdugo como la película más terrorífica, como he significado anteriormente, en el que pecado hallado en el infierno del funcionario asesino conduce al funerario con aspiraciones a enterrar su vida y su futuro, convirtiéndose en el heredero de la profesión, con esa última escena, esos últimos planos desgarradores, cuando ya José Luis ha tenido en Palma de Mallorca que matar como verdugo, que es a un reo, ya volviendo en el barco hacia la península, ya el gesto de su mujer, como quiere decir, bueno, ya lo tenemos, ya lo ha hecho una vez, ya tengo asegurado el pan de mi hijo y mi supervivencia porque ya ha hecho el trabajo, el trabajo de matar gente. Y sobre todo el gesto de Pepe Isbert con su nieto en brazos, previendo una continuidad de la saga de verdugos, como digo, ahí es donde encuentro yo el toque más terrorífico y desgarrador, en el que el objetivo principal de esta mujer es enganchar, entre comillas, a José Luis para casarse con él y luego heredar, no solo él, el título y el trabajo de verdugo, sino intentar prolongarlo con su nieto. Bueno, Gómez Rufo, biógrafo de Berlanga, habla de tamaño natural, describa al hombre como el que nunca emerge, como el que se hunde en el río Sena, y el masculino es el género que se hunde por su propio peso, otorgándole a la feminidad una superioridad sobre la masculinidad. Si estemos en la misma idea de que no odia a las mujeres Berlanga, sino que las teme y las eleva. Bueno, la muñeca es la mujer objeto perfecta, dice Berlanga en entrevista a Cañete y Grau, porque ni habla ni dice nada y está a disposición que el hombre se la esto, la golpee o la escupa, es el estereotipo de la niña bien que es educada para que un rico la compre. Y esto, esta definición, este estereotipo de niña bien que es educada para que un rico la compre, que es como describe Berlanga a la muñeca, que es la mujer perfecta porque no discute. Me viene al hilo para enlazar con, no había la vista, que era de la película de la que en teoría tenía que hablar, pero que no había hablado casi nada, y en la que realmente se repite este concepto de mujer loli, educada en su contra inicialmente para casarse con el ingeniero y no para iniciar una relación con su joven amigo de la infancia, el de los espías. Bueno, brevemente, la España no vio la vista, es la España que todavía educa a sus hijas para casarlas, con un señorito y que la aparta del amor de su vida, un joven provinciano de 15 años. A loli, la protagonista adolescente, su madre y su tía la quieren casar con el ingeniero, Federico, quieren sacarla de su entorno juvenil, de sus juegos, para que pase y baile con Federico. Ese matrimonio aseguraría una larga y copia de su vida a toda la familia. Sin embargo, a loli le interesan los juegos de espías y el amor inocente que sienta por Enrique, el coetáneo, y no en principio por el ingeniero. Esto sería un poco la descripción del argumento. El papel de la madre, nuevamente, manipuladora, y de la tía, quieren cambiar a loli de un día para otro, de estar jugando a los espías y correteando por la playa, a convertirse en una mujer que usa zapatos de tacón, un traje largo, y a la que enseña la manera de cruzar las piernas cuando se tiene que sentar. Interpreta, con esta película y con estos rasgos un tanto exagerados, bajo su prisma personal siempre, Berlanga lo que hace es interpretar la historia social de España en cada momento, en esos 50 años, los segundos 50 años del siglo pasado, interpreta los distintos modelos sociales que hay en España. Por tanto, describe el devenir de miles de adolescentes en España, que en aquella época se casarían con quien no querrían, algo que, por desgracia, también sucede en la actualidad. Por suerte, creo que en nuestro país no veron otros sí. Utiliza a la madre y a la tía, que son las que manipulan a la niña, como una posesión que les puede ser rentable, así de claro, y utiliza a Berlanga Loli como la inocente adolescente que acaba comprendiendo que ha venido al mundo para satisfacer a su familia y a un hombre a quien casi no conoce. Y mientras tanto, como siempre, la figura del hombre es Enrique, que es un adolescente incapaz de superar sus exámenes, primero porque hasta se le cuela al infante de España, al que le ponen un trono para que conteste a unas preguntas sobre su propia línea dinástica, y él tiene tan mala suerte que después de incluso estudiar durante el verano ha habido una guerra y el imperio austrohúngaro, que es el amuleto de Berlanga, el imperio austrohúngaro, como sabéis, ha desaparecido fruto de la reordenación de Europa y le suspenden porque no se ha enterado que durante su verano y su estancia estudiando en la playa ha cambiado el mapa de Europa y no está el imperio austrohúngaro. Excepto el aristócrata, que tiene incluso amante, el resto de los personajes masculinos, el principal es Enrique, el que acabamos de descubrir, pero el resto de personajes masculinos en esta película se limita a discutir sobre la Primera Guerra Mundial, haciendo batallitas, los abueletes, por cierto, unos diálogos censurados, porque no se podía permitir que en principio eran antiguos militares que hablaran de esta manera, la censura no podía permitir que se hablara de manera tan trivial de la guerra, tuvieron que suavizar mucho los discursos, pues el género masculino, como digo, en esta película se limita a estos personajes abueletes que discuten sobre la guerra y a los que se enfrentan a una guerra absurda, a piñazos con los adolescentes, en una guerra por la inocencia que no por la independencia. Ese es el papel masculino, siempre por debajo del femenino. Pero además, Berlanga define a la perfección en esta película un modelo de educación ya caducado, pasado de moda, arcaico, basado en el matrimonio de conveniencia, en la división de clases, y también habla de un modelo pedagógico en el que las lecciones se aprenden de memoria y los ricos o poderosos tienen trato de favor respecto al pueblo llano, el ejemplo del infante de España. Es quizás no vio la vista, y estoy acabando, o esa pareja feliz, el verdugo, la boutique, las películas en las que se identifica a un personaje masculino oprimido por la mujer o una presión condicionada por el entorno en el que habita. El entorno es fundamental y el entorno ayuda a que la mujer tenga que ingeniárselas y tenga que emerger sobre el hombre para poder sobrevivir y para poder intentar llegar a donde no puede llegar porque el propio entorno se lo impide, en un entorno machista, hasta hace muy poco o hasta la actualidad. Un entorno en el que la mujer en inferioridad social manipula al hombre para conseguir precisamente eso, ingresar a una sociedad que no se lo permite. Acabo con cuatro conclusiones y me voy. Berlang incluye siempre la figura de la mujer, con mayor o menos relevancia e incidencia en el devenir de cada película, siempre. La mujer pocas veces sale bien parada o sin connotaciones negativas, manipuladoras o con capacidad para alienar al hombre, quiere decir que la mujer sí que vence muchas de sus películas, sí que consigue lo que quiere, pero de cara al espectador nunca consigue transmitir una imagen positiva del papel de la mujer. Siempre manipula, siempre intenta llevar a su terreno al hombre para sacarle la sangre, para pirañear, para mordisquearle, para conseguir lo que quiera de él. Berlang no es un misógino, respeta y tiembla a la mujer, a la que considera superior respecto al hombre, creo que esto queda clarísimo, lo hemos repetido todos. Las connotaciones negativas en torno a la mujer tienen que ver con el entorno y la cultura española de cada época. Es especialmente notoria esta afirmación en Novio a la Vista, en la que se reflejan tics sociales del estilo matrimonio de conveniencia, diferencia entre estratos sociales o la educación para féminas encaminada a encontrar al hombre que saque a la familia de los apuros económicos. Para acabar, algún detallito por innovar un poco, que vincula además de los dos guiños que he puesto, que vinculan a Buñel Berlanga y Hitchcock, por ejemplo en La Vaquilla, los verdaderos estudiosos de Berlanga dicen que hay una similitud que en los planos surrealistas más propios de Buñel o Hitchcock en la película de La Vaquilla, que es un peliculón que se rueda a posteriori en los años 80, aunque estaba prevista para antes, y con esos planos surrealistas propios de Buñel o Hitchcock, como por ejemplo el de estas ancianas que colocan estratégicamente en la plaza del pueblo donde va a haber una corrida de toros y donde se están celebrando los festejos del 15 de agosto en este pueblo tomado por el bando nacional. Este sería un poco un guiño que identifica o del que se supone que bebe Berlanga, tanto de Buñel como de Hitchcock, en esta distribución detallista, en cada lugar tiene que haber una persona determinada, aunque sean películas corales, aunque como decía el señor antes, hay centenares de personas que no sabemos dónde ubicar, pues conseguía Berlanga, por ejemplo, en esta película, ubicarlos concretamente donde quería, con situaciones surrealistas como estas supuestas ancianas que no lo eran, por el peligro, sujetas con arneses y cuerdas. Berlanga coincide también con los postulados de Buñuel, especialmente en el negativismo, al que los personajes berlanguianos están condenados desde el primer momento de su existencia, destinado al más profundo de los fracasos, de lo que han descrito anteriormente como el arco dramático berlanguiano. Todo empieza en un punto A, negativo, se crea una expectativa para llegar a un punto B, sin embargo acabamos en un punto C, que es como muy positivo, idéntico al A, aunque suele ser más negativo, pero hace este arco dramático de lo negativo hasta nuevamente lo negativo, creando una expectativa que casi nunca se cumple. Para Gubern, que es un gran estudioso del cine que conoceréis todos, Berlanga lo berlanguiano es contradicción pura, por cierto, una contradicción siamesa a Luis Buñuel, y en una mesa redonda, celebrada aquí en Valencia en el 80, Gubern habla de los luises como dos almas gemelas y contradictorias, que se definen como anarquistas, pero a Berlanga se etiqueta no le impide ocupar un asiento en la Filmoteca Española, dependiente del Estado, ni a Buñuel, también anarquista declarado, le incómoda recoger un premio en el Festival de Venecia. Son dos directores atraídos por el erotismo más turbador al tiempo, que reflejan en sus películas aspectos morales y religiosos. En cualquier caso, el cine y el término berlanguiano, al que hacía referencia mi antecesor de manera brillante, es la mejor herencia que nos ha dejado el gran maestro, ese término berlanguiano que describe situaciones perpénticas, extrañas, lo que nos suele pasar a muchos a diario, es lo berlanguiano, y su cine es lo mejor que nos ha dejado el maestro que nos dejó hace cuatro años, por desgracia. Y ahora, la nueva cátedra de nuestra universidad y todo lo que se va a investigar en el futuro y que se va a intentar conseguir, como hemos dicho antes, esa internacionalización. Moltísimas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.